Y eso fue cuando entramos a Guadalajara nosotros. Que después hicieron el río Nilo, donde se graba ese disco en vivo. Hicimos un bailazo ahí de 85 mil gente. Bueno, dicen que esa noche, si había peleas entre pelados, los separaban y no los sacaban. Mandaban uno a cada esquina y jamás se volvían a ver en toda la noche. No, era enorme. Además cayó una tormenta, pero a la gente le valió gorro. No hallamos nosotros para dónde ver, porque no era suficiente en ese tiempo el equipo que teníamos para llegar hasta donde estaba esa gente. Pero esa gente se empujaba y quería llegar hasta donde estábamos nosotros. Es algo increíble eso. Germán, antes no eran los contratos de vocalistas, antes eran de palabra. Antes se hacían las cosas y creo que ustedes fueron parte fundamental para ir regularizando también esas situaciones contractuales, ¿no? Sí, nosotros buscamos la forma de que se fuera regularizando todo eso. Porque antes, antes, se usaba de que todos los que estábamos en la banda o en el conjunto que teníamos, ganábamos por partes iguales. Pero implantamos la cosa de que los músicos, pues, tenían que tener un sueldo seguro. Y como el representante, pues, tenía que gastar en teléfonos, hacer esto, llamar. Combustible, camión. Camión y todo eso. Se estableció eso y empezó, empezó, empezó. Pero ya entonces, cuando entraron los vocalistas, pues, entró con la necesidad de que se pusieran a contratarlos. Porque los vocalistas o los cantantes empiezan a agarrar aires, aires y se van. Se les ve el hilo al papalote, ¿no? De quien los detengan, ¿no? Pero finalmente, ahorita ha sido un producto de que casi todos los cantantes de banda o de los grupos hacen dos, tres éxitos y han tenido mucho éxito. Y están teniendo mucho éxito, ¿verdad? En la mayoría, en la mayoría. Y usted ha sido creador de varios de esos vocalistas que más al ratito vamos a hablar. Yo nunca he querido tener a un compañero a la fuerza, ¿no? Aunque tenga contrato, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quieres estar conmigo. Porque así era su papá. Pues también era su papá. O sea, creció muy a la par de su papá. Nunca pudimos exponer exactamente, no, pues, tú tienes un contrato, te vas a quedar. ¿No quieres estar conmigo? Que te vaya bien. Llega una gira muy impresionante a nivel internacional donde van y conquistan el territorio francés y desafortunadamente es cuando la salud de Don Cruz empieza a mermar. Sí, bueno, antes ya tendríamos la oportunidad de estar en Estados Unidos y en eso. Pero cuando fuimos a Europa, que fue en 1995, antes habíamos estado a Guadalajara ahí en el evento que se hace, la feria que se hace en octubre. La fiesta de octubre. De la fiesta de octubre. Y llegaron gente de allá, de Europa, a escuchar la banda y empezaron. Cuando nos propusieron de que íbamos, si queríamos ir a Europa, a cuatro países, pues dijimos, ¿cómo estos nos están vacilando? ¿Cómo nunca una banda ha ido tan lejos? Pues somos de Estados Unidos y presumimos que fuimos los primeros. Pero ir por primera vez una banda a Europa, a cuatro países, que después fueron cinco, no fueron cuatro. Pues se logró hacer eso. El problema es que la banda puede ser muy grande, los gastos de aviones, hotel, todo lo que representa, en los viáticos y estar dos meses allá. Entonces, cuando ya se llegó a hacer, ahora faltaba el pago de los músicos, que también se logró. Y yo te cuento una cosa. Cuando eso se logró, llegamos nosotros allá, a París. Lo primero que nos llevaron fue a la Torre Eiffel. Y luego nos tomaron una fotografía ahí. Y yo les digo a los músicos, mira dónde estamos. Y nos vienen pagando. Yo les digo a los músicos, lamentablemente, mi papá ya estaba aquí en la Ciudad de México, que le habían decratado un cáncer en las pulmones.